hoy traemos un nuevo vídeo hoy es el domingo mira toma me hace un parito y estoy en medio de atrás de la cancha de los patos para quienes de acá y conoce es domingo salimos recién a trabajar con mi cuñado decidimos venir para acá y hacer un pequeño guante espero que le guste quiero agradecer primero a la gente que se suscribió al canal estamos casi llegando a los mil suscriptores me hace una mano gigante si te suscribes porque me faltan cuantos 70 suscriptores más o menos para llegar a los mil y empezar a monetizar el canal así que bueno decidimos venir con él y hacer un guanteo acá ya que hace tiempo el pie de metir entre ceja y ceja mostrarlo ahí ya me vi amenazando hace algunos años y yo le dije bueno te voy a dar la oportunidad hoy de que me enojes entonces dije por qué no vamos a hacer un guanteo a los patos ya que tenemos los guantes tenemos los guantes demás tenemos las vendas acá hay otro par de guantes por ahí tenemos este guante también y tenemos el agua porque no vamos a hacer agua agua no poca es agua así que ahora quedate atento al vídeo que vamos a hacer un guanteo y vamos a ver quién de los dos sale de acá vivo con este vídeo chicos y nos vemos en ratito y bueno las la esperé toda la vida esta pelea igual quiero decir algo no sé si todos me van a ver esto pero yo creo que tipo hace rato me tiene bronca porque en las reuniones por ejemplo le pido le pido gaseosa me la da caliente o sea hay coca y me pasa manado siempre no sé si tiene algo algo personal conmigo pero bueno le voy a dar la oportunidad de que se desquite porque me pasó así es más que le pedí mayonesa y me dio en medio de darme la natura me dio la otra la menor y eso son cosas que viste en la familia son raros y bueno le voy a dar la oportunidad ahora que se desquite vamos a ver qué pasa y bueno la verdad yo no tengo nada en contra de él pero se dice que todos los suscriptores que tienen son bot y bueno vamos a ver qué pasa en la pelea no no me quemen no me quemen como me voy a decir eso no 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 es así no 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 Bueno chicos vamos a arrancar con la pelea Vamos a ver quién de los dos tenía razón Si vos les hagas una mayonesa a menollo Aferrando O si te sufriré son todos botes No se vale hacer piquete de ojo No se vale Golpes bajos No se vale dar la vuelta como los tres chinflados Para dejar el golpe Y no se vale hacer calzón chila Pero no se puede hacer nada Para qué vamos a pelear Así que vamos a arrancar Cuando digo box Empiezan, cuando digo stop paran Box ¿Ves que se están jugando con una machina sanatura? O sea, vamos a ir a ver, vamos a ir a ver ¿Estás quitando? Y Agus, el primer round, ¿cómo te viste? Y la verdad, creo que me lo llevé yo, vamos a ver si se ponen las pilas para el segundo y vamos a meter ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Tiempo! Bueno chicos, llegamos al final de la pelea, hicimos 3 rounds completamente reñidos Ustedes decían, para mí fue bastante parejo, esperemos que tengamos una nueva relación a partir de ahora Sí, la verdad, ya no te voy a pasar más la gaseosa ya a partir de ahora Es bien, perfecto, los suscriptores no eran vos No eran personas Ah, eran personas, bueno, así que bueno, espero que les haya gustado, no hagan esto en casa, tienen que ser profesionales Nosotros estamos ovalados por la Asociación Internacional de Boxeo Exactamente, sí Ya tenemos años haciendo esto, no lo hagan en casa, si tenés algún problema con un hermano o con una muñada mejor que lo hables Y no te vayas a los guantes, así que bueno, llegamos hasta acá, espero que les haya gustado No te olvides de suscribirte al canal, me puedes seguir en mis redes sociales FernandoAvalosV es mi Instagram, FernandoAvalosV en TikTok y FernandoAvalos en Facebook Chicos, si les gusta contenidos como estos y si tienen más el segundo combate, que llegue a cuantos likes, Abu, para el segundo combate Y a ver, si por los golpes mínimo 400 likes y vamos 400 likes, así que nunca tengo 400 likes Si tengo 400 likes en este video, hacemos la velada a dos con mi cuñado, pero esta vez sí es personal Chicos, nos vemos a la próxima, hasta luego, chao, chao, chao Nos vemos Nos vemos Nos vemos Te voy a pagar todo porque me pegaste un poco fuerte, o sea, no sé si te voy a pegar No, no, la onda es que no me pegaste tan fuerte, aunque bueno